Son los Wiggles Wiggles Vamos, 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 vamos We just come on a show, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy We just come on a show, Wiggles Vamos todos, sí We just come on a show, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy We just come on a show, Wiggles Vamos todos, sí We just come on a show, Wiggles Bienvenidos al programa de hoy We just come on a show, Wiggles Vamos todos, vamos todos, vamos todos Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Somos The Wiggles! Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el show The Wiggles. Ahora vamos a cantar y bailar y nos vamos a divertir. Pero esperen un momento. Alguien está faltando. ¿Quién será? ¡Soy yo! ¡Oh, Kathy! Oye, Kathy, ¿puedes aplaudir tres veces así? ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Bien! ¿Ahora puedes cantar como un cantante de ópera? ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Sí puedo, sí puedo! ¡Muy bien! ¿Ahora puedes saludar a tu pareja? ¡Sí puedo, sí puedo! Ahora, ¿puedes darte una vuelta? ¡Sí puedo! Ahora, alza las manos ¡Mesia tu osito! ¡Miren! ¡El oso se durmió! ¡Shh! 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 ¡El oso se durmió! ¡Shh! 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 ¡Ahora cantemos y bailemos! ¡Mesia tu osito! Vamos a aplaudir Vamos a cantar Saluda a tu pareja Y una vuelta Y una vuelta va Alza las manos ¡Mesia tu osito! ¡El oso se durmió! ¡Shh! 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 ¡El oso se durmió! ¡Shh! 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 Vamos a aplaudir Vamos a cantar Saluda a tu pareja ¡Mira! 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 los ojos de tremión. Hola a todos, este es un cocodrilo bebé de agua dulce. Tiene casi tres años, es palmípedo y tiene una larga cola que lo ayudan a dar. Cuando crezca será mucho más grande que yo. Cabeza, hombros, rodillas y los pies, y los pies Cabeza, hombros, rodillas y los pies, y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas y los pies Ahora, sin decir la palabra cabeza Nosotros la señalaremos y cantamos lo demás Con el hilo de la música, aquí vamos Hombros, rodillas y los pies, y los pies Hombros, rodillas y los pies, y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Hombros, rodillas y los pies Ahora, no diremos las palabras cabeza ni hombros Solo las señalaremos con la música Aquí vamos Rodillas y los pies, y los pies Rodillas y los pies, y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Rodillas y los pies Ahora mis amigos, sin decir las palabras cabeza, hombros, ni rodillas Vamos a señalarlas con la música Vamos pues Rodillas y los pies, y los pies, y los pies Y los pies, y los pies, ojos, oídos, la boca y la nariz Y los pies Ahora bien, no diremos cabeza, no diremos hombros, ni rodillas, ni pies Nada más señalaremos estas partes del cuerpo ¿Listos? ¡Vámonos! Ojos, oídos, la boca y la nariz Ahora sí Vamos de nuevo a decir todas las partes como lo hicimos en el principio Vamos a señalarlas y así nos vamos Cabeza, hombros, rodillas, y los pies, y los pies Cabeza, hombros, rodillas, y los pies, y los pies Ojos, oídos, la boca y la nariz Cabeza, hombros, rodillas, y los pies Oh, hay que ver lo que está pasando en la casa Wiggles A prepararse, a prepararse Y bienvenidos a mi show de trucos de magia ¡Wow! ¡Me encantan los shows de trucos de magia, Fernando! ¿Qué tienes para hoy? Gracias por preguntar, jovencita Hoy, yo voy a llevar a cabo la famosa caja de misterio ¡Misterio! 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 ¡Regio! ¡Oye! ¡Fernando! ¿Sí soy? ¡Eso fue grandioso! ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¡Grandioso y fantástico! ¡Claro! Hoy voy a llevar a cabo la famosa caja de misterio ¡Misterio! 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 ¡Regio! Bueno, como ustedes pueden ver Esta caja está vacía Bueno, Fernando No está vacía ¿Cómo dices eso? Claro que está vacía Como todos pueden ver Bueno, no, Fernando No está vacía Porque hay aire ahí Bueno, aparte del aire La caja de misterio ¡Misterio! 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 Está vacía Bueno, no, Fernando Hay pintura oscura dentro de tu caja de misterio Así es que técnicamente No está vacía Bueno, aparte del aire Y aparte de la pintura Esta caja de misterio ¡Misterio! 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 Está vacía Está vacía Está vacía Nos gustaría decir sí, Fernando Pero esta caja Está pegada con pegamento ¿No es cierto, Fernando? Sí, por supuesto Así es que técnicamente No está vacía Bueno, aparte del aire Aparte de la pintura Y aparte del pegamento La caja de misterio ¡Misterio! 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 Está vacía Bien, realmente, Fernando Estoy... No creo que me vas a dejar Acabar mi truco, ¿verdad? Mejor regreso cuando estés lista Para ver mi truco ¡Misterio! 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 ¡ Esta conversación de magia me ha puesto sedienta. ¡Tomemos agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Te hace mucho bien! Toma mucha agua Te hace mucho bien Tomar mucha agua Caerá bien a tu salud Siempre toma agua Y un día dejes tú Es fresca y clara Viene del grifo Y sabe muy bien ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Te hace mucho bien! Toma mucha agua Te hace mucho bien Tomar mucha agua Caerá bien a tu salud Siempre toma agua Y un día dejes tú Es fresca y clara Viene del grifo Y sabe muy bien ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Te hace mucho bien! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Te hace mucho bien! Se dice wanna come in Hey todo el mundo que emoción Es hora de unas papitas calientes Spaghetti's Wiggly y platanitos aplastados En el concierto Wiggly Una papa muy caliente Una papa muy caliente Una papa muy caliente Papita, papita, papita caliente Espaghetti que es de frio Espaghetti, espagueti, espagueti, espagueti Patanitos aplastados Patanitos aplastados Patanitos, patanitos, patanitos Una papa muy caliente Una papa muy caliente Una papa muy caliente Papita, papita, papita caliente Hola a todos Este es un pollo bebe Un pollito Solo tiene una semana Los pollitos salen del nuevo Y suenan así Pup, 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 pup Yo tengo cuatro hermanas cruzando el mar Y cada una de ellas me mandó un regalo a mi La primera me mandó un pollo sin sus huesitos La segunda me mandó una cereza sin semilla La tercera me dio un libro que no se podía leer La cuarta me dio una tela que no tenía hilo ¿Cómo puede haber un pollo sin huesitos? Mary Mary Dixie Gomeny ¿Cómo puede haber una cereza sin semilla? Mary Mary Dixie Gomeny Petron, Petron, Periducitamperi Mary Mary Dixie Gomeny ¿Cómo es un libro si no se puede leer? Mary Mary Dixie Gomeny ¿Cómo es una tela cuando no tiene hilo? Mary Mary Dixie Gomeny Petron, Petron, Periducitamperi Mary Mary Dixie Gomeny No hay hueso en el pollito cuando está en el huevo Mary Mary Dixie Gomeny No hay semilla en la cereza cuando está en el árbol Mary Mary Dixie Gomeny Petron, Petron, Periducitamperi Mary Mary Dixie Gomeny Cuando el libro está en la imprenta no se puede leer Mary Mary Dixie Gomeny Cuando aún la tela es lana no tiene hilo Mary Mary Dixie Gomeny Petron, Petron, Periducitamperi Mary Mary Dixie Gomeny Me encanta bailar y me encanta Dorothy the Dinosaur Vamos a la clase de baile de Dorothy the Dinosaur Dorothy, Dorothy, te invito a bailar así ¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de baile de Dorothy Yo soy Dorothy the Dinosaur y espero que estén listos para bailar conmigo pues yo estoy lista para bailar con ustedes ¡Yazú! Viajemos a Grecia a mover nuestros pies y chasquear nuestros dedos con nuestros amigos Mario y Ryan ¡Gracias Dorothy! ¡Yazú! La clase de baile de Dorothy el día de hoy es ¡El pescador griego! ¿Puedes mover tus muñecas así? ¿Chasquear los dedos y mover los pies? ¡Excelente! Ahora, puedes tocar el piso con una mano y dar una vuelta ¡Fantástico! Ahora, tira tu línea de pescar ¡Ah! ¡Pescaste un pescado grande! Ponlo en tu canasto de pescador y sigue bailando ¡Hagamos juntos la danza del pescador griego! ¡Hagamos juntos la danza del pescado grande! ¡Me encanta el pescador griego! ¡Pescaste todo! ¡Hagamos juntos la danza del pescado grande! Despierta Tachi Ey, Juan y todos, gracias por despertarme Juan, cuando estás cansado, ¿qué te gusta hacer? Postesar Postesar Muy bien Postesar, el día va a empezar Estirar, al sol hay que alcanzar Los ojos callan, el día va a comenzar A comer y luego ir a jugar A saltar, todo el día hay que saltar A brincar, pues nos hace gozar A jugar, siempre en cualquier lugar Colorear, armar, correr, pintar Postesar, que el día va a terminar Abrazar, tu osito acariciar Descansar, tu cama disfrutar A soñar y el nuevo de esperar ¡Suscríbete al canal! Vamos a cantar una canción acerca de un antiguo tren a vapor llamado el Puffer Billy Nos encantaría que hicieras todas las acciones y también que cantaras la canción Acompáñanos en un viaje en el Puffer Billy En la estación temprano en la mañana Ves pequeños tenecitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Puff, puff, tup, tup, vamos ya Hola a todos Esta es una canción que papá o mamá le cantan a su bebé Mientras lo mecen para dormir Oye el tiento en los árboles De las hojas caer Siente la lluvia en tu cara Esto al caminar Huele el aroma de flor Come lo que te traigo Tu papá está junto a ti Cantando de tu canción Espero que hayan disfrutado el show de Wiggles Nos veremos pronto ¡Hasta luego!